El Napoli presentó este martes al delantero mexicano Irving Lozano, quien durante 5 años jugará con el equipo Azzurri con el dorsal 11, mismo que portaba con el PCB y que considera es un número con el que le ha ido bien. En la presentación de Chucky Lozano, donde posó con la camiseta de su nuevo equipo, se dijo honrado y orgulloso de ser el primer mexicano en jugar con la escuadra parte no Pei. Napoli es un club con gran historia, muchos de los mejores jugadores han jugado aquí en el pasado y eso es una gran fuente de motivación para mí. El club compartió en su portal en internet las declaraciones del canterano de Pachuca, quien indicó que espera lograr los mismos o mejores resultados que los obtenidos por su compatriota Hugo Sánchez, figura que dejó huella en Europa y al que considera un ídolo, tanto para él como para muchos mexicanos. El Chucky tiene maravillado a más de uno con su llegada al cuadro napolitano. Prueba de ello fue el recibimiento que le dieron a su llegada a Italia, tanto seguidores del club como la prensa local. Hola a todos los hinchas de Napoli, estoy muy orgulloso, muy feliz de portar esta camiseta, espero verlos pronto en el estadio. Bueno, les mando un abrazo a todos.